La vida ya empezó, quizás fue la forma de buscar acercarme más al lugar de origen, a Villa Carlos Paz. Es el lugar donde nací, es el lugar donde me crié, donde aprendí el juego. Quizás fue el disparador de escribir una canción donde buscar el juego sea la idea central. ¡Suscríbete al canal! Volver a casa y encontrarme con mamá y encontrarme con mi familia y encontrarme con mis amigos es un bálsamo, es una desconexión, es un reset. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 No vale decir, que no es sorprendente ver el sol cuando salís, que no es algo hermoso saber que podés abrazar, con amor abrazar tu luz. Música 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 Dibujar tus alas para echarte a volar Vale comenzar de cero sin mirar hacia atrás Si que vale morir de amor A jugar que a la vida no le sirve que te pares Que llegar no es imposible estar real Que no hay forma que te diga que no vale Hoy la carta que te toques libertad A jugar que sea posible que te caes Que se amas libre es lo divino y no Hacen más a la luz que no pasan en la tristeza Demasiada es la belleza como para renunciar A jugar Que este juego ya empezó Que la vida ya empezó Que la vida ya empezó Que la vida ya empezó Gracias.